Previo a la presentación de la tercera parte de la Gala 3 de los Constructores, sigo con mis agradecimientos semanales. El accesorio de moda es de Avelos anteojos de estilos óptica y la lencería es de MAE. Muchas gracias a todos los que intentan que yo esté un poco más elegante en cada uno de los programas. Vamos ahora al material prometido. El aporte de la comunidad mediante el voto calificado y el empleo de la memoria colectiva fue de vital importancia para la selección de los homenajeados. Su participación fue activa, recordando a aquellos personajes relevantes. Les invitamos a compartir ahora algunos fragmentos de los homenajes al Teatro de Prosa bajo las direcciones de María Dolores Arigosi, Silvia Rivero y María Estera Aguirre, a los acomodadores del Vera, con el sello del Grupo Angelus, y a los elencos de danzas clásicas y españolas. Mamá, pero eso no me hace mucho. Olvide, hija querida. Si te amo, ¿sabes mucho? Ignacio, ¿por qué nos corre hasta el pecho de Antígona? Es que no puede. Le han hundido los pies en el agua negra. Si un niño amando y profana con su contacto este hino vitalio, mis labios serán prontos a borrar con un tierno beso la ruda impresión causada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!